Bueno, hemos vuelto de la pausa y estamos conversando con Vanessa Kaiser, periodista, doctora en Ciencias Políticas y doctora en Filosofía. Vanessa, una pregunta, un paréntesis, fuiste primero doctora en Filosofía o Ciencias Políticas primero, ¿cuál fue el orden? Sí, yo fui una persona que siempre quiso entender qué pasaba en el mundo, entonces partí estudiando periodismo, me gustaba entender, digamos, tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel social, sociológico, cómo se explicaba el mundo en el que nosotros vivíamos. Y la verdad es que es muy complejo desde el periodismo porque las políticas editoriales y la pecera chica, Chile es un país muy pequeño, en el que uno toca a una persona y llega rápidamente a tocar a varias más. Entonces se hacía muy complejo ese avance en la verdad fáctica, que es la verdad de lo que sucede, de los hechos. Llegué a mi diagnóstico y luego me metí en la ciencia política para comprender aún más de fondo cuál es el pensamiento que hay detrás de las instituciones, detrás del modo en que nos vinculamos, detrás de cómo concebimos al ser humano. Y cuando uno ya se hace la pregunta por cómo se concibe al ser humano y se da cuenta que hay muchas formas negativas o falsas de concebirlo, entonces uno entra a la filosofía. ¿Y por qué es tan importante hacernos la pregunta de qué somos los seres humanos? Porque si yo pienso que las personas son malas, son todas malas, entonces voy a diseñar instituciones para personas malas. Si yo pienso que son buenas, entonces voy a hacer lo mismo pero para personas buenas. Y la verdad es que somos una mezcla de buenos y de malos, ninguno de nosotros es un santo, ni tampoco un demonio. Algunos tienen más cargada la mata por un lado o por el otro, digamos, ¿no? Pero, y entonces, ¿cómo se diseñan instituciones para lo que somos en realidad? De modo de establecer esos espacios de libertad que yo te explicaba antes, para que cada uno pueda hacer el camino, la búsqueda de su felicidad. No para que sea feliz, porque eso es imposible. Digamos, según Aristóteles, la felicidad es aquel estado en el que nada de lo que nos agreguen nos va a hacer más felices. Nada va a mejorar nuestra condición. Y yo creo que el ser humano, por el mismo hecho de que es incompleto, es imposible que se encuentre en una situación de forma prolongada, que se prolongue más de un día. Incluso el que se gana el loto, después de la euforia inicial, después dice, ¿qué voy a hacer con esta plata? Es un problema, digamos, y eso es lo que explica que el ser humano sea el único animal que no quiere morirse. Cuando le llega la hora de la muerte, no simplemente acepta la muerte. Bueno, no quiero desviarme el tema, tengo otras preguntas. Yo pienso que la felicidad es un estado, ¿ah? Eso es alegría, uno puede estar alegre un minuto, dos horas, pero la felicidad es un estado permanente. Pero bueno, no te quiero meter ni quiero yo estar en eso, digamos, porque ahí siempre discuto con las personas cuando hablamos de la felicidad. ¿Qué es la felicidad, digamos? En Chile, si tú tuvieras que dar un ranking de la libertad en términos de ciudadanos libres, en términos de libertad política, porque a partir de octubre las libertades se fueron restringiendo, no por el gobierno, sino que incluso, bueno, por el gobierno, porque tuvo que tomar algunas medidas, pero ya uno no podía pensar un poco distinto, se funa, se agrede incluso físicamente, no puede salir a ciertos espacios porque están haciendo marcha, protesta, en fin, qué sé yo. Pero por otro lado también, desde el punto de vista económico, la empresa también a veces se colude, ¿no? Muchas veces, no lo sé, se colude y nosotros como consumidores, como ciudadanos, ¿cierto? Nos quita la libertad de elegir, porque el mercado a veces, o ciertos agentes del mercado, mejor dicho, nos dirigen hacia un lugar. En Chile la libertad está en peligro, no está en peligro, está tensionada, como alguien dice por ahí, o estamos bien en general. Yo creo que voy a retomar la pregunta desde tus afirmaciones. ¿Por qué es importante hablar de la felicidad? Es importante porque la gente concibe la felicidad de un modo absolutamente equivocado. Cuando tú hablas de que la felicidad es un Estado interior, evidentemente que yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que en términos políticos, lo que hace el ciudadano hoy día es esperar que el Estado lo haga feliz. ¿De qué modo? Aumentando su poder adquisitivo al punto de que pueda consumir todo lo que quiera consumir. Esto, como dice Hannah Arendt, estamos en el mundo del animal laboral, que es la primera vez que los ciudadanos esperan del Estado que les dé todo, absolutamente todo. Y eso es lo que los hace felices. Cualquier esfuerzo se sienten víctimas. Y eso está muy vinculado con la explosión social que hubo en octubre, en que se manifestaron muy diversas situaciones complejas, digamos, difíciles de aunar bajo un mismo paraguas, donde efectivamente, como tú dices, hay gente que estaba muy molesta con los abusos. Pero en la época del Caracaso en Venezuela fue lo mismo. Con esto, yo lo que quiero decir es que efectivamente el tema de la corrupción de empresas, lo que yo llamo el neomercantilismo en la época de Adam Smith, que se va en contra justamente de estos mercaderes que capturan el Estado, de modo que se les reservan porciones importantes de mercado y así no compiten. Y si no compiten, entonces el costo lo paga el consumidor. Y eso es gravísimo. Y nosotros como ciudadanos hemos estado poco atentos y hemos elegido políticos que ya llevan 30 años muchas veces en el poder, 20 años en el poder, y que están absolutamente, digamos, capturados por este tipo de empresarios. Ahora, esto no es una ley general en Chile, si hay competencia y mercado, pero sí nos ha tocado en varias ocasiones, ¿no? Además de la rabia que te produce que efectivamente no hay ninguna sanción real, por lo cual ahora se hizo una nueva agenda para los delitos de pollo y corbata. Pero tú no sacas nada con tener esa agenda si los jueces no están dispuestos a aplicar la ley. Y lo mismo pasa con la gente de la primera línea que destruyó todo Chile y no hay ni uno preso. Entonces nosotros tenemos un problema mayor con el Poder Judicial, mayor, y porque donde no hay ley no hay república, digamos. Es así de simple. Y las cosas, cuando las leyes no operan, que partimos hablando de eso, evidentemente que no hay espacio para la libertad. ¿Qué libertad tenía la gente de transitar? A las mismas personas que hoy día rasgan vestiduras por los viejitos y sus pensiones, eran capaces de bajar a los viejitos de los autos y hacerlos bailar y humillarlos públicamente, y les daba lo mismo. Eran capaces de tirar bombas molotov al lado de los viejos y dejarlos con días y días de bombas lacrimógenas y cosas, y les da lo mismo. O sea, acá hay un doble discurso y un doble estándar horrible. La gente quiere sentirse bien, pero después no está dispuesta a hacer nada real para que esa sensación tenga algo que ver con quiénes son. O sea, si uno sacó nada con decir, ah, yo lloro tanto por los pobres, y después aplicar medidas que empobresen más a los pobres, eso es absurdo. Entonces ahí yo, francamente, obviamente que está en peligro la libertad en la medida en que no hay leyes, en la medida en que el Poder Judicial está capturado por activistas políticos, en la medida en que no tenemos renovación de una élite política que también responde a intereses de luego estos empresarios, como le dice Javier Milei, que no son todos, no son todos los empresarios, pero hay gente que sí ha hecho jugadas importantes para preservarse porciones de mercado. La ley de pesca es un buen caso en eso, de estudio. Y eso, lo único que puede hacer cambiar todo esto, es que los ciudadanos, en vez de de repente reventar y salir a las calles, eso no lo va a cambiar, realmente le exijan a sus parlamentarios, y sean súper duros con sus parlamentarios cuando entren en este tipo de dinámicas, y exijan leyes de esta índole y todo. Yo creo que el tema de octubre mezcla muchas cosas, y entre ellas también un deseo de muchas personas de encontrarse con el otro, también hubo algo de eso. Chile, yo no conozco otro país del mundo, bueno, seguro que los hay, pero digamos dentro, si uno mira Brasil, uno mira Argentina, uno mira Alemania, mira Venecia, todos tienen un carnaval. Nosotros, perdona que me vaya por este lado, pero no tenemos ni un carnaval en que nos podamos abrazar con el otro, en que podamos reírnos, en que hayan... Bueno, sí, está en el norte, no tenemos ahí uno, pero acá también tenemos uno, ¿eh? Y todo lo demás no hay, entonces yo creo que también hubo esa sensación muy linda en esas protestas, en la parte que no era violenta, de encontrarse con el otro y poderse abrazar y decir, sí, estamos cansados, y era un cansancio que venía por muchos motivos alimentándose, entre ellos también que hubo una merma importante, crecimiento económico, por lo tanto el poder adquisitivo, y también con la llegada siempre bienvenida de inmigrantes, pero muy desordenada y muy masiva, que hizo que bajaran los sueldos de la gente, y yo le doy la bienvenida a los inmigrantes, pero creo que todo tiene que ser siempre una manera que beneficie a todos los que participan de una situación. Vamos a hacer preguntas puntuales, digamos, en otros temas, porque podría estar mucho más, pero el programa es corto. Una pregunta que quizás hace 20, 30 años tendría mucho sentido, a lo mejor, pero en tu calidad de mujer, ¿cómo es ser mujer udía, cómo ves tú a la mujer udía, con este feminismo radical, que cuando una mujer hace algo y si no es del sector político, todos se quedan callados, y si es del otro sector político, la ensalzan, en fin, ¿cómo es ser mujer? Me imagino que siempre ha sido difícil, o no, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo tengo tres hijos hombres, tengo cinco hermanos hombres, así es que la verdad es que tengo bastante que decir por muchos lados, pero voy a resumirlo en una cosa. Una mujer que se aprecia a sí misma no anda repitiendo el discurso de otras mujeres, tiene su propio discurso, tiene su propia historia, tiene su propia herida, sabe defender su propia herida, no necesita un colectivo con el cual salir a pastar, a protestar y a gritar las mismas consignas que alguien les enseñó. La voz de la mujer, igual que la del hombre, tiene que ser la propia, la de un ciudadano tiene que ser la que es producto de su propio pensamiento. De ahí puede, claro, llegar a conclusiones similares con otras mujeres y unirse para, respetándose cada una de sus diferencias, actuar en conjunto para obtener, digamos, reformas y cambios, y lo mismo pueden hacer los hombres, no hay ningún problema con eso. El punto es, ¿desde dónde tú lo haces? Lo haces desde una fragilidad psíquica que remita a que tienes que sentirte víctima para sentirte bien, y con eso, y para sentirte víctima, obviamente que tienes que poder identificar a un victimario, a alguien que te ha hecho daño. Así es. Yo no conozco hombres que no hayan sido heridos por las mujeres, y no conozco mujeres que no hayan sido heridas por los hombres. Tampoco conozco mujeres que no hayan sido heridas por mujeres, ni hombres que no hayan sido heridos por hombres. Si uno se sale de la dinámica fascista del amigo y enemigo que nos han tratado de instalar desde ciertos sectores políticos de ultraizquierda y entra en la realidad, se da cuenta que este es otro cuento más. Aquí sí que hay un cuento en lobo. Es falso. Ahora, ustedes me dicen, no, pero es que las mujeres que no tenían la participación laboral, que esto y lo otro, ya. Pero miren ustedes que yo tengo una amiga cuyo padre tiene 90 años, y contaba que cuando él tenía 90 años, prácticamente todos los hombres tenían la misma pega en el campo básica de harar la tierra junto a sus mujeres, y habían tres o cuatro ricachones y chao. Así es. Entonces, esto no es algo que llevamos un milenio con la mujer en la casa encerrada, sin poder ir a la guerra, que cada vez que se hunde un buque a ella la salvan y al hombre lo dejan morir, que cuando se quema un edificio a ella la salvan y al hombre lo dejan morir, que cuando falta algo el hombre va, se saca la mugre y se lo trae, porque realmente el victimismo de la mujer también tiene un lado que es bien feo, digamos, que ella no fue nunca a la guerra. Al hombre, ¿por qué le dieron el derecho a voto antes que a la mujer? ¿Por qué lo usaron de carne y cañón para que fuera la guerra? Y por eso fue la moneda de cambio. Entonces, mucha ignorancia. Yo lo único que quiero decir es que una mujer que se aprecia a sí misma, habla desde sí misma, está en todo su derecho a contar su herida, está en todo su derecho a, digamos, tener su pensamiento, pero ojalá su pensamiento no sea sobre la base de quimeras y premisas históricas, económicas y sociológicas, que son absolutamente falsas, que es lo que sucede cuando nos inventan un patriarcado, que es mentira, no habría patriarcado si no hubieran mujeres disponibles para ser la doña tremeunda. Entonces, tampoco nos hagamos las tontas en todo esto. Y eso, ahí hay una hipocresía muy fuerte de parte de las mujeres en esos términos. Los hombres que tenemos son también el resultado de su relación con las mujeres que hemos sido. Sí. A ver, otro tema, Vanessa. Estamos a puerta de un plebiscito, octubre 25, si mal recuerdo, de octubre, el plebiscito constitucional. Y hay como ciertas posturas, pero al parecer ya va quedando, al parecer, no me digo yo, quedando claro. Algunos dicen que debe aplazarse por la pandemia, que no están las condiciones de un día para octubre, porque recién estaríamos saliendo de esta pandemia. Otros dicen que debe suspenderse, ¿cierto? También por razón económica. Otros dicen que debe realizarse sí o sí. Y otros dicen que no tiene que realizarse y que los cambios deben hacerse a través de este congreso o de otra manera porque no debe haber plebiscito. ¿En cuál de estas posturas, o si tienes otra, tú te inscribes de realizarse, no realizarse, suspenderse? A ver, si me preguntas lo pragmático, evidentemente que no puede el 25 de octubre realizarse un plebiscito que va a poner en riesgo la vida de la gente de adulto mayor, que es lo que hemos estado tratando de proteger y por lo cual nos fuimos al abismo en términos económicos. O sea, sería un absurdo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es ridículo. Hemos estado todo el tiempo tratando de proteger a esa gente y ahora los vamos a llevar a votar. Habría que ser realmente poco misericordioso y poco coherente. Creo que tiene que suspenderse y que tiene que hacerse en paralelo con otra votación. Eso es lo único que tiene razonabilidad acá. O sea, vamos a elegir en algún momento senadores, por ejemplo, o diputados, qué sé yo, y que haya una papeleta para que se elija al senador o al diputado y en paralelo se diga si se rechaza o se aprueba y con comisión mixta o con constituyente. Yo creo que el plebiscito hay que hacerlo de todas maneras, pero hoy día efectivamente no creo que estén dadas las condiciones para hacerlo ahora en octubre, me parece, el próximo año, en paralelo, de modo que no signifique otra ida más a las urnas, más dinero, más no sé qué, y con todos los apoderados de mesa de todos los sectores llamados a estar ahí para que no pase lo de que hay niños que se llevan las cajas, las urnas, y después se hacen los drogados con marihuana. Y yo creo que esa sería la solución. Una solución salomónica es hacer el plebiscito porque hay que hacerlo de todas maneras. Uno puede dejar a toda la gente que no quiere una nueva constitución sin poder manifestarse y llegar a imponerles una nueva constitución, menos aún con las dinámicas que existen hoy día, porque una cosa es el plebiscito y otra cosa es cómo se va a debatir esa constitución si es que a la gente se la está amenazando de muerte, como le pasó a Lagos Beber, por tratar de introducir un par de cambios en el tema del retiro de los fondos de la AFP. Perfecto. Y en ese, enfrentado ya entonces al plebiscito, sea en octubre, en otra oportunidad, ¿tu opción? ¿Rechazo? ¿Acepto? No, lo que pasa es que yo siempre fui súper partidaria a tener una nueva constitución para que la gente que rasga la herida producto de que esta es una constitución cuyo origen, digamos, les recuerda situaciones de gran dolor, pudiese dejar de sangrar polería. Yo siempre consideré que mientras nosotros dejemos ese flanco abierto, porque no somos como los franceses, que Mitterrand le puso la firma a la constitución de De Gaulle, y listo, se acabó el problema. Acá Lagos hizo lo mismo con la de Pinochet, y no, acá seguimos y seguimos. Entonces, también hay como una situación en la que ciertas élites intelectuales que empiezan a acaparar espacios en los medios de comunicación terminan por convencer a la gente que todos sus problemas son los de la constitución, y si vamos a seguir teniendo ese flanco abierto, a mí, francamente, me daría mucha pena darles esa herencia a las nuevas generaciones. Ahora, dicho eso, el problema es que hoy día no hay ninguna posibilidad de que lo que obtengamos en una discusión que está cruzada por la violencia, por las amenazas de muerte, por proyectos totalitarios, políticos totalitarios, y que hay gente que quiere suprimir la propiedad privada. Expropiese. O sea, listo, se acabó. Usted ya no es dueña de su casa. Se acabó. En estas condiciones, yo no puedo estar a favor de las pruebas. O sea, es que eso es ser, eso es francamente, es ser irresponsable, desde mi punto de vista, políticamente hablando. Las circunstancias son muy importantes. Uno no solamente en la política tiene que actuar por principio. Si fuese por principio, yo también diría, estaría por el apruebo. Pero uno tiene que ser responsable. Imagínense ustedes que yo por principio no estoy dispuesta a que muera nadie. Y soy presidente. Y me dicen, señor presidente, hay un terrorista que le podemos disparar, francotirador, que está a punto de tonar el botón para hacer volar a un estadio nacional lleno de gente. Imagínense si yo digo, con el estadio nacional lleno. Claro. Imagínense si yo digo, no, es que yo no estoy a favor de la muerte de la gente. Entonces no lo mate. Eso no lo puede hacer un político. Un político tiene que tener la ética y la responsabilidad. No puede dejar de morir a 10.000 personas en un ataque terrorista porque él quiere salvar su integridad psíquica para sentirse bien consigo mismo al no dar la orden de dispararle al terrorista. ¿Me entiendes? Eso es parte de la política. Entonces, si uno es responsable políticamente, hoy día, no puede estar a favor del apruebo. Lo siento. Con todos los argumentos que yo siempre tuve, que vi a toda la gente que lo pasa mal, que rasga vestiduras y de todo, este no es el momento. Tiene que haber un momento de una república bien instalada, donde los ciudadanos tengan cierta educación cívica, donde no estén así manipulados por los medios de prensa, de comunicación, donde entiendan además de qué se trata una constitución. Ustedes van a hablar con gente que no entiende nada de lo que está en juego en esto. Entonces, hay que hacer un buen trabajo de educación cívica y ustedes me pueden decir, bueno, estás hablando quimeras y qué sé yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Es más quimérico pensar que algo bueno va a salir de una constitución que se discute bajo los niveles de violencia que hay hoy día y con los proyectos alternativos al proyecto que hay. Eso sí que es estar viviendo en el país del Bilsi Papa. Vanessa, otro tema, ya más doméstico, más política y contingente. Bueno, hoy día hubo un cambio de gabinete, ¿cierto? Entran históricos de la renovación y de la UDI, ¿cierto? Hay un reacomodo, distintas sensibilidades en cada partido y, como era de esperar, ¿cierto? La oposición ya no le gustó porque lo he dicho, ¿cierto? Me estoy en un programa, miren, fuera grande, chico, gordo, feo, bonito, no le va a gustar, digamos, de eso doy por descontado que no le va a gustar. Pero desde el punto de vista político, ¿qué te pareció? ¿Habrá un nuevo aire? Porque, yo digo, si la melodía va a ser lo mismo, los músicos, si tú cambias los músicos para la melodía es la misma, el resultado se escucha igual, digamos. ¿Cómo ves tú el cambio de gabinete de UDI? Yo tengo la esperanza de que el gobierno haya entendido dos cosas. una, que con la izquierda no se puede negociar. ¿Ya? O sea, todo lo que se le ha ofrecido, todo lo que se ha hecho, todo, ha sido insuficiente, como dice Villegas, ¿no? y no ha sido posible porque la izquierda hoy día no se encuentra bajo las dinámicas razonables que tenían los equipos políticos técnicos de la concertación. Quisieron un muy, un muy buen trabajo sacando adelante este país con todos los errores que podamos pensar y todo lo enojada que puede haber estado la gente con su malestar respecto de el actuar de algunas empresas y políticos, etcétera. Pero hay que decirlo, Chile era el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica. Entonces, tan mal no lo hicieron. Y hay que hablar con los apoyos que se tienen y Latinoamérica tiene un problema a nivel de mercado. Pero volviendo al tema del cambio de gabinete, creo que si, que el gobierno que ha hecho todo lo posible por ganarse el apoyo de la gente. Y ha hecho tanto todo lo posible que al final perdió todos los apoyos. Porque eso de que nunca quedas mal con nadie significa que tampoco quedas bien con nadie. Y era, bastaba con escuchar creo que una canción de los prisioneros la que canta eso. Bastaba con oír a los prisioneros que ya la canción está harto vieja como para entenderlo. No necesitaba ir a un curso de filosofía para eso, ni de teoría política ni de ciencia política. Entonces, y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana. Si el gobierno entendió que aquí no se trata ya de seguir mirando las encuestas, que aquí no se trata de quererle caer bien a nadie, que aquí es lo que se trata de hacer las cosas por el bien común, para que recuperemos el Chile que estamos perdiendo en manos de un par de grupos violentos, de gente que nadie ha elegido. A los señores comunistas no los eligió nadie. Hay un par de personas ahí con mínima votación. Mínima votación, todo ese 1%, esa bancada del 1% que hace unos shows y que destruyen nuestra calidad de vida cívica, etcétera. Mínimo, cero votación la gente que dirige los sindicatos y que dirige la CUT y que dirige la ANEF y que ellos no son representantes de todos nosotros de Arica Punta Arena. Entonces, los que sí son representantes de nosotros están absolutamente silenciados por estos grupos hiper violentos y por eso se necesitaba ahora un giro de timón y se supone que este giro de timón va a poner una mano más firme al menos a partir del Ministro del Interior de Víctor Pérez, ¿no? Veremos qué pasa con su relación con Desbordes porque desde mi punto de vista el nuevo gordiano está ahí entre un Desbordes que es Ministro de Defensa y un Pérez que es Ministro del Interior porque hoy día la seguridad del país está en manos también de las fuerzas militares. Entonces, si ellos dos no dialogan bien va a ser una desgracia pero si ellos dos dialogan bien y al mismo tiempo se ordena RN bajo una conducción más propia a los principios de RN que a los de porque hoy día la Pamela Giles lloraba porque sacaron a Desbordes porque Desbordes promovía al final el modelo del otro lado y sin embargo esta es una oportunidad para él también quizás de recuperar a su electorado y a la gente que lo empezó a perder sobre todo con el tema de que él abrió la puerta para el retiro del 10% y ahora va a un proyecto con el que se quiere nacionalizar los fondos de pensiones literalmente y esa puerta la abrió él y es una pena que lo haya hecho porque me imagino que en su trayectoria tiene también otras formas o ha tenido otras instancias bastante positivas dentro de la política y ha hecho su aporte y por eso estaba donde estaba Vanessa nos queda el control me dijo un minuto y voy a terminar con esta pregunta que partió con la publicidad que nosotros hicimos ¿a dónde va Chile? ¿cuál va de Chile? esta versión ¿a dónde va Chile? con todo lo que hemos hablado y otras cosas que no alcanzamos ¿dónde se dirige Chile? te lo pido en un minuto porque el control me mata aquí en un minuto estimados con ciudadanos nosotros vamos a donde nosotros queremos ir si a usted algo no le gusta hágalo saber si usted no está de acuerdo salga no deje que lo callen pongámosle fichas desde la ciudadanía a la gente que lo hace bien aplaudamos a los que se la juegan dejemos de ser tan chaquetero y chaqueteemos a los que realmente nos destruyen la vida y no los que nos ayudan dejemos de creer en los que se compadecen por nuestra situación y empecemos a creer en los que realmente se parten la cabeza pensando en buenas soluciones para que Chile salga adelante Chile va a donde Chile quiera ir eso es mi mensaje Vanessa muchas muchas gracias por la por esta conversación por aceptar nuevamente la invitación y te agradezco desde acá desde Magallanes tus palabras y esta conversación tan interesante la verdad que porque después vamos a discutir con un grupo de personas vamos a discutir esta conversación fíjate hemos llamado a una reunión para compartir este programa así que muchas gracias que hayan advertido de nuestra que tiene que estén muy bien saludos a todos tus televidentes muchas gracias por la invitación y que estén muy bien allá en Magallanes que vayan lindas tierras que son muy lindas gracias Vanessa que estén bien cuídense y ustedes muchas gracias por asistir a un nuevo programa de Espacio Libre y de un mediante nos encontramos el próximo martes ya será agosto muchas gracias Polar Comunicaciones Radio Televisión e Internet presentó Espacio Libre un programa de conversación y análisis temas de actualidad desarrollados en profundidad conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos Televisión y análisis Gracias. 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 Gracias.